¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí el Chu comentándoles. Sean todos bienvenidos a este nuevo video al canal. A continuación estarán viendo una partida de principio a fin. Siento yo que esta ha sido una de las partidas más, pero más difíciles que he jugado en todo este tiempo el Fortnite. Así que les recomiendo a cada uno de ustedes que se queden hasta el final para que ustedes vean esos PvP y esas Kier que hicimos en esta partida. Ya incluso estuvimos al borde de la muerte, no solo una vez, sino en varias ocasiones. Y recordarles, si a ti te gustan estas clases de videos, revienten el botón de likes. Vamos a ver si llegamos a la meta y a la suma de más de 100 likes. Sé que con tu apoyo y tu ayuda lo vamos a lograr. Incluso si por primera vez ves uno de mis videos, te insto a que te suscribas. Así me ayuda a mí y al canal para que vaya creciendo día a día. Así que ¡comencemos! Bueno, vamos a venir aquí al techo de este garage, ya que hay una corredera. Eso me va muy, pero muy bien. Vamos a entrar aquí, aquí hay un cofre. Perfecto. Excelente muchachos. Vamos a, como no toque el inventario, vamos a ver si en esta cancha hay más loot. Vamos a ver. Me vendría bien unos mini escudos en este momento. Ok, aquí hay un jugador a la par mía. Perfecto. Ok, listo chicos. Ya tenemos mini escudo, tenemos escopete y tenemos subfusil. Estamos, la verdad, bien preparados para luchar aquí en pisos picados. Es que, pues prácticamente aquí cae todo el autobús. Vamos a parmiar un poquillo por acá. Vamos a agarrar estas balas. Perfecto. Vamos a ver. Si no me equivoco, aquí hay un tesoro. Vamos a ver. Ah, no, 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 pensé que había un tesoro. Vamos a agarrar estos materiales por acá. Vamos a tratar de parmiar todo lo posible, ¿verdad? Ok. Si no me equivoco, aquí ya están volando balas. Vamos para allá a ver qué tal nos va. Vamos a parmiar este árbol por acá. Ya escuché a uno que tiene lo que es escar, ¿verdad? Ok, ya prácticamente tenemos 185 de madera. Ahí me la juego. Vamos a ver qué tal nos va. Si no me equivoco, aquí hay uno. Si aquí hay uno adentro de esta casa. Vamos a ver si podemos dar con la baja. Vamos a ver. Ok, nos viene otro. Nos viene otro por acá. Ok, está encima de nosotros. Ok, yo me tengo que irme de acá. Ok, tiene altura este man. Me hizo daño. Oh, no, aquí otro. Aquí está el que está escondido. Vamos. Dale, dale. Dale, dale. Ok, tengo que irme de acá. Me hizo bastante daño. 47 de vida tengo. Vamos a ver. Ok, tengo vendas para ver si me puedo curar. Ok, ya llevamos dos kills, pero aquí hay otro jugador debajo de nosotros. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a desbaratar un poco acá. Para que no nos sorprendan. Vamos a hacer esto por acá. Si el dado caso tengo que hacer una salida de emergencia. Bueno, aquí viene por acá. Dale. Vaya el tiro. Vamos. Aquí está. Bueno. 80 de escudo le quité. Ok, va para arriba. Vamos a ver si puedo salir. Aquí está. No. Vamos a ver. No, ya no puedo subir. No puedo subir. No tengo materiales. Eso no me gusta. Me voy para abajo mejor. Vamos a ver si puedo lootear a este jugador. Perfecto. Tiene miniscudos. Vamos a ver cuánto miniscudo. Ok, tenemos 100 de vida. Vamos a llevar el doble pound. Ok, vamos a agarrar esto por acá. Voy a cambiar el subfusil. Perfecto. Voy a agarrar esto. Listo. Vamos a llevar estas bombas. A ver si nos ayudan en esta partida. Ok, está encima de nosotros. No tengo materiales. Así que tengo que pensar bien mi jugada. Ya que si yo salgo así a lo loco. Pues me pueden matar, ¿verdad? Vamos a ver si puedo formar un toque de estos materiales de acá. Vamos a tener mucho, pero mucho cuidado. Está encima de nosotros. Vamos a hacer por acá. Dale, chulo. Vamos a ver. Vamos a salir por acá, chicos. A ver qué tal nos va. Este jugador está encima de nosotros. Ok, aquí está. Vamos a ver si le doy un rafagazo. Dale. Dale. No. Le fallé todos los tiros. Viene para acá. Bueno, ya ahí, chicos. Voy a... Voy a... Voy a rucharle. Dale. 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 A cinco de vía me dejó este jugador. A cinco de vía. Bueno, chicos. Qué bueno que no fallamos, pues, el segundo tiro, ¿verdad? Esta pan, sinceramente, nos salvó, pues, la partida en este momento, ¿verdad? Vamos a ver. Nos quedamos sin vendas. Vamos a grabar un poco de materiales. Vamos a formar este árbol. Vamos a ver qué tenía ese jugador. Vamos a ver si tiene escudos o algo así. No, este jugador no tiene escudos, yo creo. Si no me equivoco, aquí hay un tesoro. Si, aquí hay un tesoro. Vamos para ahí. Vamos a ver qué nos regala este tesoro. Ok, unos C4 me los voy a llevar. Estos C4, por cierto, muchachos, le aumentó la cadencia, así que es mortal llevarlos. Aquí hay una trampa. Ustedes pueden... Con un C4 pueden esbaratar casi un edificio entero. Así que los vamos a llevar. Vamos a aprovechar el bug. Vamos a ver si podemos encontrar... Ok, aquí hay unas vendillas. Vamos a agarrar estas vendas. Y voy a dejar las bombas y me voy a llevar los C4. La verdad los prefiero. En cualquier momento nos funciona. Nos va de maravilla. Aquí vamos a agarrar un poco más de madera. Vamos a ir por acá. Perfecto. Perfecto. Aunque necesito, sinceramente, vida y necesito materiales, ¿verdad? Aunque vamos a agir por acá. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver si hay tesoros, chicos. Vamos a ver si hay tesoros para ver si tenemos la suerte de encontrarnos algo interesante. En este momento, ¿verdad? Lo primordial es a ver si encontramos unos mini escudos o unos escudos. Eso nos va de maravilla. Vamos a ver si aquí hay escudo. Ok, aquí hay escudo. Eh, aquí hay escudo. Aquí hay tesoro. Pensándome en el escudo, ¿vio? Vamos a ver qué nos sale por acá. Ok, perfecto, chicos. Ya no me quejo con este sorbete. Ya nos ponemos a 100 de vida con 25 de escudo. Así que vamos de maravilla. Así que vamos a empezar a subir acá. A ver si encontramos algo interesante. No, yo creo que ya prácticamente ese edificio está todo luteado. Me voy de acá. Vamos a ver si no viene jugadores por acá. No, no lo viene. Vamos a ir a esta casa aquí al frente. Podemos tal vez parmear ese árbol. No, aquí hay uno arriba. Aquí hay uno arriba. Vamos a tirar un C4 y vamos a ver si lo sorprendemos. Vean lo que hablo, chicos. Vean el C4, la cadencia que tiene. Veanlo, veanlo, veanlo. Vean, veo. Aquí está, aquí está. Dale, dale, dale. Ese jugador no se esperaba esa jugada, la verdad. Yo les dije, chicos, que ese C4 está súper, súper chetado, ¿verdad? Así que le caí, le caí de imprevisto. No se esperaba esa jugada. Vamos a agarrar. Y tenía bastante buen lute este jugador, la verdad. No me quedo. Vamos a ver si tiene materiales. Tenía una escar dorada. Aquí están los materiales. Vamos a ver. Tenía bastante de materiales. 421 de madera tenía este jugador. Ok, vamos bien, chicos. Ya, la verdad, no me quejo de este loot. Vamos a seguir farmeando un poco por acá. Ya me tengo que ir de acá. Vamos en contra de la tormenta. No tengo lanzadera. Ok, nos vamos caminando. Tenemos que tener cuidado. Ya llevamos 4 kills. 19 jugadores faltan. Y presiento que aquí va a salir un escudo de 50 para llegarnos a 100. Oh, aquí está. El escudo de 50. Vamos a 100 a tope. 200 de vida. Eso me va de maravilla. Eso me va de maravilla. Así que vamos a agarrar otra vez la escar. Y nos vamos a ir de acá. Vámonos. Vamos. Aquí vamos a agarrar un poquito más de materiales. Pues vamos bien de luz, muchachos. La verdad, no me quedo. Bueno, ya llevamos bastante materiales. Llevamos buenas armas. Así que vamos a empezar a caminar. Vamos a empezar a irnos de este lugar. Ya prácticamente aquí no hay nadie. Así que vamos para la zona. También sería bueno llevar como unos mini-scudos. Tal vez de reserva, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver si lo encontramos ahí en el camino. Vamos a agarrar más materiales por acá. Vamos a ver. Perfecto. Aquí. Dale. Aquí está una caja de munición. Vamos a ver qué hay. Ok, balas de lanzamisiles y escopetas. Ok, ya nos vamos de acá. Vamos saliendo de pisos picados. Vamos a ver si encontramos jugadores por acá. Ok, ya hay un cubo. Ok, vamos a ver si hay alguien en esta estructura. Vamos a dispararle porque veo loot a la par de esta estructura. Así que vamos. Ok, parece que no hay nadie. Así que... Y ese loot de ahí... Ok, hay uno al frente. Me imagino que ese del frente que me disparó fue el que mató al jugador de acá. Vamos a agarrar este loot. Ahí arrapeó. Y yo creo que ya viene a rucharnos este man. Viene a rucharnos. Vamos. Dale. Ganamos la altura. Vamos. Vamos a ver. Ok, este es nuestro. Hola. Oh, no. 77 vía. Ok, ya este man... Este jugador ya está prácticamente muerto. No tiene nada de vía. Dale. Ok, listo. Estuvo... Estuvo interesante este PvP. Vamos a full ya de... What? Ok, vamos a agarrar este miniscudos. Ok, llevamos dos miniscudos. Vamos a tope materiales. Me va súper bien. Así que llevamos cinco kills. Ahí hay unos lanzapapas, lanzapepos, no sé cómo lo quieren llamar, lanzagranadas. Lo voy a dejar ahí, la verdad, chicos, porque mi objetivo es tratar de mejorar al doble pound, ¿verdad? Y tratar de siempre ruchar agresivamente. Así que voy a dejar ese lanzapepo, ya que pues me limita a ir agresivo contra los jugadores, ¿verdad? De igual forma, sí mejoro lo que es la puntería. Así que nos vamos de acá. Llevamos doble pound celeste, ¿verdad? Sinceramente, chicos, la verdad es la mejor escopeta que hay en juego. Ni la combate, ni la pesada. Yo prefiero, pues, esta la correra. Llevamos a Scar. Scar, 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 Scar. Pero bueno, ustedes me entienden. Nos vamos para allá. Llevamos dos miniscudos y tres botiquines. La verdad, llevamos tres botiquines. Nos va de maravilla. 761 de madera. 302 de ladrillo. Y 81 de metal. Vamos a venir aquí a Parque Plaza entero a ver si vienen jugadores. Ok, yo creo que veo uno por allá. Al lado izquierdo mío. Creo que vi movimiento. No estoy seguro, pero vamos a salir de acá. Vamos a hacernos en zona. Vamos a estar viendo por acá. Vamos a ver. A la derecha no viene nadie. A la izquierda. Ok, sí. Definitivamente a la izquierda viene uno. Ya viene, viene saliendo de la nube. Viene saliendo la tormenta. Ok, vamos a esperarlo por acá. Vale. Vamos a rucharle ya. Vamos a rucharle. Vamos a ver. Ok, bajó. Si no me equivoco, este jugador bajó. Vamos a ponerle una pared por acá, si nos sorprende. Si viene abajo. Está abajo, está abajo de nosotros. Viene para acá. Dale. Buena. Perfecto. Vamos a lootear esta cuestión. Vamos a tomarnos un mini escudo. Para ponernos a tope con la 45 de escudo. Vamos a ver. Vamos a agarrar. Aquí, aquí viene uno. El escudo que me lo tomé, pues, se me fue. Vamos a... Bueno, salvada que tengo otro mini escudo de reserva. Vamos a ver dónde está este jugador. Ok, está aquí abajo. Falta un minuto para que cierre la tormenta. Vamos a ver si le podemos... Ok, aquí está. Dale. Dale. Perfecto. Tiene más mini escudos. Eso me va de maravilla. Tiene otro botiquín. No me lo puedo llevar. Pero lo que voy a hacer, muchachos. Ya que necesito curarme al 100. Voy a gastar un mini... Un mini escudo, oiga. Vamos a gastar... Ok. Vamos a gastar un botiquín. Y hay un jugador encima de nosotros. Hay un jugador encima de nosotros. Así que... Me curo. Tres segundos. Y voy para arriba porque está encima de nosotros. Y 30 segundos para que empiece a cerrar la... La tormenta. Vamos para arriba. Vamos a ver dónde está. Ok. Está al frente de nosotros. Vamos a ver. Ok, viene para acá. Viene para arriba. Dale. Ok. Se nos... Uf. Casi paso directo. Se nos fue. Se metió acá. Ok. Ya empieza a cerrar la tormenta. Ok. Ya viene para acá. Ok. Uy. No, no, no. Me hizo bastante daño. Tengo que curarme. Tengo que curarme aquí. Ya tengo que curarme. No, 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 no. Ok. Ese jugador... ¿Será que...? Vamos a ver. ¿Qué? 21. Ok. Se murió por la tormenta. O sea, venía grave. Yo no sé si yo le pegué un escopetazo. Yo creo que no le pegué ningún escopetazo. Más bien el juez que me pegó el escopetazo a mí. Pero bueno, murió por la tormenta. Así que tenemos que irnos de acá lo más rápido posible. Vámonos, 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 vámonos. Porque en 50 segundos empieza a hacer bastante, bastante daño. Estos botiquines me van a salvar la vida, prácticamente. O sea, lástima que no tengo lanzadera. Me conformo con esta... Con esta cama elástica. Vea cuánto empieza a quitar. De dos en dos ya. Vamos a ver. Nos queda un botiquín de reserva. Y tengo que irme a los Reynow. Ok. La zona está ahí cerca. Pero... Tan cerca, pero tan lejos. Ahorita cuando complete la tormenta va a empezar a hacer daño por tres. Por cuatro o por cinco. Así que vamos a ver si llegamos. Llegamos siete kills. Falta cuatro jugadores. Conmigo somos cinco. Si... Si llegamos... Vamos a ver. Creo que sí llego. Si llegamos ahí, chicos, podemos... Puede ser que ganemos. ¿Verdad cuánto empieza a hacer? What? No, 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 no. Llega, 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 llega. Uf. Siete de vida. Siete de vida me dejó esa tormenta. Vamos a ver si no viene nadie por acá. Lo importante que llevar esos botiquín. La verdad me salvó la partida. Me está salvando la partida actualmente. Me está salvando la partida actualmente. Así que tenemos que ganarla. Tenemos que ganarla. No viene nadie por acá. Voy a ver si subo a esta montaña para ganar altura. Vamos a ver. Está... Está intensa la cosa. Aquí hay uno. Dale, dale. Ok. No leí. No leí ningún brazo. Bueno, aquí hay un airdrot. Este airdrot tal vez puede contener escudos o miniscudos. Ok. Nos están disparando. Vamos a... Ok, perfecto. Aquel jugador que está de largo ya nos vio. Vamos a ver qué hacemos. Voy a... Voy a encerrarme un toque acá. Para ver qué hacemos. Vamos a pensar. Vamos a ver. Allá está aquí el jugador que nos está disparando. Al lado izquierdo. Ok. Al lado izquierdo también viene un jugador. Vamos a ver si le pongo andando. No. No, no, no. Ahí le estoy dando más bien a la... A la fortaleza. Eh... Lo que voy a hacer en este momento. Tengo que ir por ese airdro sí o sí. Voy a subir acá a la montaña. Vamos a ver si el jugador que viene a la derecha. A la izquierda. ¿Verdad? Sube. Bueno, aquí ahora sí está a la izquierda. A la izquierda mía. Ok. Vamos a ver si lo veo por acá. Ok. Ya faltan dos jugadores. Acaban de matar a uno. Faltan dos jugadores. Conmigo tres. Ya estamos en semifinales. Vamos a ver qué tal nos va por acá. El jugador de acá. ¿Será que lo mataron o qué? Yo creo que fue un francazo que le dieron. Ok. Sé que tengo... Tengo uno ahí al frente mío. El otro no sé dónde está. Yo creo que voy... Vamos a verificar bien. No hay nadie por acá. Viene la tormenta. Así que... Voy a agarrar el airdro. Vamos para abajo. Vamos a ver qué nos da. Espero que sea un escudo de 50. Vamos a hacer por acá. Vamos a encerrarnos, chicos. Ok. Perfecto. Vamos a encerrarnos. Ok. Mini escudos y escudo. Eso me va de maravilla. Vamos a encerrarnos acá. Ahora que hay. Perfecto. En este momento estamos a tope de día. A 200. Vamos a llevarnos esta mini boom para ver si al final nos sirve de algo. Vamos a esperar que la tormenta empiece a cerrar. ¿Verdad? Vamos a verificar en dónde están los jugadores. Aquí vamos a ver. Aquí hay uno. Al frente mío está construyendo una gran fortaleza. Y el otro jugador. Tengo que ver en qué lado puede estar. No sé dónde está. Por aquí no veo a nadie. Solo el jugador de frente. Ok. Parece que le quedó la zona a ese jugador. Tenemos que empezarnos. Empezar a movernos. Empezar a correr. Ok. No veo a nadie por acá. No. No veo. Nada más veo a aquel jugador. El otro me imagino que debe estar bien. Pero bien escondido. Y faltan un minuto con 10 segundos para que empiece a cerrar la tormenta. Vamos a ver. Ok. No. Definitivamente no veo al otro jugador. Solo veo uno. Ya casi me tengo que empezar a mover de acá. Ya casi me tengo que empezar a mover de acá. Porque falta de 50 segundos. Ok. 50 segundos para que venga la tormenta. Porque ya me vio este jugador. Vamos a ver si me empieza a disparar. Vamos a caernos un toque más acá. Y ya casi me voy. Ok. Ya. Ok. Definitivamente me tengo que ir de acá. Definitivamente me tengo que ir de acá para que no me quite escudo. Ok. Nos vamos de acá. No, no. Vamos a... Nos vamos de acá. Y por lo que estoy viendo. Tenemos 50 madera apenas. Aunque el ladrillo vamos bien y metal. Pero bueno. Ya me vio. Ya me vio. Me va a empezar a disparar. Ya me quedé sin madera. Vamos a ver en esta ruina si hay algo interesante. Ok. Hay unas vendas. Vamos a cambiarlas por la minigun. Oh. Vea que suerte. Hay un escudo de 50 acá. Esto me va de maravilla. La verdad. Esto me va de maravilla. No me quejo. Tenemos reserva. Tengo 5 miniscudos. Y tengo escudo de 50. Así que... Pues vamos... Vamos bien con el loot. Nada más que no tengo muchos materiales. Así que tenemos que pensar bien. Para no gastarlo. Pues a lo loco. ¿Verdad? Aquel jugador está en zona. El otro que falta. La verdad no sé dónde está. Espero que no me agarre. No me agarre. Desprevenido. Aquí vamos a... No, nadie por acá. Lo que voy a hacer es que voy a... Voy a hacer un... Una fortaleza acá. Y voy a dejar que este árbol del frente pues... Me cura más. Porque aquel jugador... Tiene toda la ventaja del mundo con altura. Ok. Me quedó la zona. Ahí me empieza a disparar. Me quedó la zona. Él tiene que venir para acá. Ok. Me está presionando ahí. Ok. Parece que no tiene... Nada de explosivo. No tiene lanzapapas. Y no tiene lanzamisiles. Ok. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ahí está. Ok. Vamos a tener mucho cuidado por acá. Vamos a ver qué hace ese jugador. Tiene que venir. Exigidamente él tiene que venir para acá. Y no le quedó la zona. Ok. Vamos a desbaratarle esto. Ok. Lanzadera. Viene para acá. Viene para donde me... De fijo. Ok. Nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Vámonos. Ok. Ahí pasó. Vamos a construir aquí rápido. ¿Dónde está? Dale. Ok. Vamos a ver. Dale. Vale. Uf. Aquí está el otro jugador. Al lado derecho está el otro jugador mío. Ok. Voy a subir. Porque al lado derecha, si no me equivoco, hay un jugador. Pero vamos a presionar este. Porque este está feo de vía. Este leí dos escopetazos que le da prácticamente el escudo. Ok. Vamos a presionarlo. Vamos a presionarlo. Vamos a ver. Ok. Dale. Dale. Vamos. ¡No, no, no! ¡Ah! Me caí. Me caí. Eso no me gusta. No me gusta, no me gusta. Aquí está. Tengo que tener con el jugador que está... Yo creo que el otro jugador está campeando por allá. Está escondido. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ok. Me la está poniendo difícil este jugador. Me la está poniendo difícil. Vamos a ver en qué lado está. Ok. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está al frente de nosotros. Aquí está. ¿Dónde está? 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 Vamos a ver. Se desapareció. Vamos a subirnos acá mejor. Vamos a subirnos acá para ganar altura. Vamos a hacer esto por acá. Aquí debe estar otro jugador. Aquí yo lo escuché. Vamos a ver si está acá. Aquí está. Aquí está el otro jugador. Y yo creo que ni se ha dado cuenta que estoy encima de él Vamos a ver Aquí está, no se ha dado ni cuenta Bueno, lo siento Perfecto, otra kill más Llevamos 8 Vamos a ver si le damos con este jugador Ok, aquí está La verdad, nos la está poniendo muy pero muy difícil La ventaja en este momento es que tenemos altura Así que vamos a aprovecharla 20 segundos para que empiece a cerrar la tormenta Me tienta ir por esa luz, la verdad Me tienta ir por esa luz Pero no voy a perder altura No voy a perder altura, verdad Tengo 244 de metal Eso es lo único que tengo 244 de metal Y ya estamos a 0 segundos Ya empieza a cerrar la nube Tengo trampas, 9 trampas Ok Aquí lo único que me queda, muchachos Porque no tengo nada para curármelo Y estoy a 50 de vida Lo único que tengo que hacer es ir a ruchearle a saco Sin pensarlo tengo que ir a ruchearle a saco Porque si empieza a cerrar la nube Pues voy a morir por ahí Ok, deseo una suerte Vamos a recargar bien las armas Vamos a ver Vamos a ver Ok, nos vamos para allá Tengo que ruchearle a saco, ahora sí Vamos Aquí está, aquí está Uff, dale, dale Este es nuestro Este es nuestro Dale, 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 dale Perfecto Victoria magistral, muchachos Victoria magistral 9 kills La verdad Este jugador Pues Se nos complicó Uff Estuvo interesante Estuvo intenso Estuvimos al borde De la muerte Así que muchachos Recordarles Si a ti te gustó Esta gran partida Revienten el botón de likes Si por primera vez Ves uno de mis videos Te insto a que te suscribas Y pues no nada chicos De verdad Espero que les haya encantado Esta partida Así que Nos estaremos viendo Hasta la próxima Pura vida Chao, chao Ja, ja